33 variaciones, teatro para arrancar la semana con Alejo. Y es una obra que llegará o debutará en el Teatro Metropolitan este martes 13 de agosto, si martes 13, prepararse. Al margen, volvemos al teatro, llegará con dirección de Elena Tritec y protagonizadas por Lito Cruz, que se pone en la piel de Ludwig van Beethoven, Marilu Marini y Malena Solda. Y con ellos tuvimos oportunidad de hablar horas antes del estreno. Adjunto con esta cana, un nuevo vals de mi propia autoridad. La idea son dos historias que van en paralelo. La historia de cómo Beethoven escribió las 33 variaciones, que es una obra que compuso a partir de un vals que escribió un señor Diabelli. Él hizo 33 versiones sobre ese vals. Y es la historia, por otro lado, de una musicóloga que investiga por qué Beethoven decidió hacer eso. Es una historia de vínculos, es una historia que habla sobre el poder de transformación del arte y del amor. ¿Cómo dice? Podría haber estudiado Chayco. ¡Ah! Pero yo no estudio Chayco. Ya lo sé. Usted estudia a Beethoven. Yo pienso que es una historia maravillosa porque nos da la fuerza de superar los problemas cotidianos por algo que nos apasiona. Está muy enojado con nosotros. Creo que Beethoven es un gran desafío para cualquier actor, incluso para mí es impresionante, pero bueno, a veces en ese desafío, como en todos los desafíos, a veces gana el personaje y a veces gana el actor. Esa admiración también, de alguna forma, funciona en la obra, que es esta admiración que tiene Beethoven por aquella persona que se ha ocupado toda su vida con una enfermedad terminal a descubrir por qué, con cuatro notas muy simples, escribe 33 variaciones sublimas. No, 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 no. No esperaba tener alucinaciones. No es digno de una intelectual.